¡Suscríbete al canal! Les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo ese tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo video y les decimos seguir con esta información Si quieres reclamar rubux, gemas, fichas y diamantes busca en google BGH de ese club e ingresa a la primera opción de home Una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tu la cantidad de rubux, gemas o cosas que necesites, yo las voy a estar sorteando y regalando ¡Hola gente! En efecto como ustedes ya sabrán en lo que tendrá siendo estos próximos días y semanas Llega lo que tendrá siendo la colaboración de Free Fire con Demon Slayer Ya esta semana finaliza el evento de revolución final Y ya evidentemente después del evento de revolución viene lo que tendrá siendo el evento de colaboración de Free Fire con Demon Slayer Para este mes de septiembre Para que ya después en octubre tengamos la otra colaboración de Free Fire Vale gente pero bueno entonces vamos a ver al respecto de esta colaboración con Demon Slayer Todas las cosas más importantes pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que tendrá siendo mi canal secundario Aquí lo pueden estar observando Este canal en el que estoy siguiendo videos un poco más humorísticos, un poco más divertidos y más interesantes Para que los vengan a ver y los vengan a observar Que la verdad es que son videos que están bastante geniales y muy muy buenos para que los vengan A ver vale gente les voy a dejar los links de este canal de Youtube y de mi canal de Twitch En lo que tendrá siendo pues la descripción para que me vayan a seguir Y ahora si vamos a seguir con lo que tendrá siendo pues estas cosas de la colaboración de Free Fire con Demon Slayer Que la verdad va a ser una colaboración que va a estar increíblemente épica Vale gente entonces vamos a hacer un repaso de lo que tendrá siendo las filtraciones que de momento Créditos aquí para FF Ataminer que es la persona que filtró todas estas cosas de esta actuación Vale gente créditos para FF Ataminer repito vayan a seguirlo en Instagram vale Ahora si vamos a seguir con lo que tendrá siendo pues esta skin La primera skin que tendrá siendo pues la skin de Tengen Usui Aquí la pueden estar observando este personaje que básicamente tendría siendo pues uno de los pilares Ahí lo pueden estar observando que la verdad está bastante genial Está bastante bastante épico y Garena lo estará trayendo dentro del juego Seguramente en evento de diamantes o cosas por el estilo vale gente Ahí lo pudieron observar También tendríamos en la parte de por acá las filtraciones de cosas como lo que tendría siendo pues esta máscara Que Garena va a estar trayendo en el juego La máscara del maestro de Tanjiro el maestro Sakonji que le enseñó la respiración de agua Ahí lo pueden ver y también tendríamos lo que tendría siendo pues la máscara de Haga Nezuka Que básicamente vendría siendo pues el men que le hace las katanas a Tanjiro Ahí pueden estar observando la máscara que la verdad se ve bastante épica Y yo creería que una de las cosas que podría ser gratis vendría siendo pues esta máscara de Haga Nezuka Vale gente continuamos con más filtraciones como lo que tendría siendo pues la skin de Zenitsu Ahí la pueden estar observando La skin de Zenitsu que es uno de los personajes pues más famosos de todo lo que tendría siendo el anime Ahí pueden estar observando Y que la verdad es bastante fiel al anime esta skin sinceramente se parece muchísimo vale Continuamos con lo que tendría siendo pues más de las skins que se han estado filtrando Como lo que tendría siendo pues la skin de Nezuko Ahí la pueden estar observando Que también es bastante bastante fiel al anime Ahí la pueden ver Y que personalmente me parece que es una skin que está bastante genial y bastante bastante épica Personalmente me gusta muchísimo Así como lo que tendría siendo pues la skin de Inosuke Que yo creería que es la más parecida de todas a la del anime Sinceramente muy muy acertada la skin Con lo que tendría siendo pues los diseños de 2D Que como saben son del Dino 2D Y que por fin arreglaron lo que hicieron con Shingeki no Kyojin No sé si recuerdan la colaboración con Attack on Titan En su momento fue una colaboración que hicieron pues con las skins en 3D Y que al parecer con esa colaboración pues de Demon Slayer la arreglaron Y ahora hicieron estos personajes como en este estilo 2D La verdad me parece que está muchísimo muchísimo mejor Vale gente Continuamos con lo que tendría siendo la skin de Tanjiro Aquí la pueden observar que también está bastante genial y bastante épica Y evidentemente tendría siendo la skin principal de lo que tendría siendo pues esta colaboración Ahí la pueden estar viendo que la verdad me parece que es una skin increíblemente genial Muy buena Y en lo que se puede muy muy fiel al anime Vale gente Y también tendríamos lo que tendría siendo pues algunos emotes Y animaciones que estén llegando Con lo que tendría siendo pues esta colaboración Y que evidentemente los vamos a poder estar consiguiendo Y que ya les voy a enseñar Y aquí los pueden estar observando Vale gente Entonces bueno estar un poco en vertical lo que tendría siendo los emotes Pero aquí pueden ver este emote de la respiración de rayo primera postura Aquí la pueden ver También tendríamos lo que tendría siendo pues la de la respiración de agua Y la respiración salvaje de lo que tendría siendo pues Tanjiro e Inosuke respectivamente Ahí las pueden observar que realmente están increíblemente épicas Y bueno este emote que ya llegó que fue el evento de revolución Pero bueno ahí pudieron ver los primeros tres emotes Que fueron los emotes de la colaboración de Free Fire con Demon Slayer Y por acá lo que tendría siendo pues las animaciones Que estarían relacionadas esta sobre todo a lo que tendría siendo pues evidentemente el evento de revolución Pero las restantes como lo que tendría siendo esta que pueden observar Vendría siendo evidentemente relacionada a la colaboración de Free Fire con Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Ahí pueden estar observando esta animación que se ve bastante genial Y bastante, bastante épica Así como más filtraciones como lo que tendría siendo pues estos banners Aquí el primerito es de la colaboración de Free Fire con Demon Slayer Y aquí también igualmente lo que tendría siendo pues el avatar de Tanjiro Que también relacionado a lo que tendría siendo pues esta colaboración También tendríamos en la parte de por acá Esta pared de glue que se ve increíblemente épica Muy genial, muy bacana y que estaría llegando Con lo que tendría siendo pues esta colaboración Vale gente, entonces como pueden observar También tendríamos lo que tendría siendo pues la skin de Nezuko Como se estaría viendo dentro del juego Que la verdad se ve increíblemente épica Muy genial, muy bacana Y como pueden estar observando todos estos premios Y todas estas cosas son las que se han filtrado de momento En lo que tendría siendo pues esta colaboración Díganme que les parece Evidentemente todos estos eventos lo más seguro es que van a estar llegando En eventos estafa Ustedes ya saben como es Garena Y como ha sido últimamente Que lo más probable es que lleguen la mayoría de los premios En eventos estafa Como lo que tendría siendo La tan amada y tan aclamada Por Garena Ruleta de tokens Que ha salido muchísimo últimamente Y que a mí en lo personal no me gusta tanto Sin embargo pues lo más seguro es que llegue En este evento O eventos como Torre del Rey O eventos web Vale gente ¿Qué les parece? Sinceramente me parece que las skins Están increíblemente épicas Muchísimamente me las voy a conseguir todas Y pues Va a estar llegando como repito Seguramente en este mes de septiembre Cosa que la verdad pues va a estar bastante épico Vale gente Díganme qué opinan en los comentarios Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Actuar la campanita Pueden hacer mi Facebook en Buya En Instagram Recuerden que tengo una relación De la autónoma de Tik Tok Y que ahora que todos Cada que hay muy lentillos Esperando a la agenda semanal Además de que ahora que todos Casi todo en Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Queens Chau 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 Chau